Música Comparte con nosotros la música que nos alegra la vida Conmemoremos 50 años de la institución educativa Presbítero Julio Tamayo Bueno, un saludo muy cordial para todos ustedes Hoy quiero invitarlos de una forma muy especial para que este próximo sábado 26 de febrero nos acompañen en la transmisión en vivo y en directo del programa Serenata Lo vamos a tener desde Carolina del Príncipe Gracias a nuestro gobernador el doctor Aníbal Gaviria Y al canal regional Teleantioquia y a la gestión que hicimos desde la administración municipal Vamos a celebrar los 50 años de la planta física de nuestra institución educativa Presbítero Julio Tamayo Invito desde ya a todos los egresados a todas las promociones que durante 50 años Hemos pasado por todos los procesos de formación de nuestra institución educativa Presbítero Julio Tamayo Este 26 de febrero es la cita de todos nosotros aquí en Carolina del Príncipe Para que en Serenata celebremos los 50 años de la planta física de la institución educativa Presbítero Julio Tamayo Los espero El próximo sábado 26 de febrero desde las 7 y 30 de la noche en el Parque Principal Porque ya va a empezar la serenata Suscríbete al canal